¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, mi amor de mi corazón! Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal de la sabor. ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, mi amor! 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 ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!